El Cerebre de Educación Pablo Baeza lamentó la extensión que ha tenido el conflicto en Portobanas. A pesar de los intentos que se han hecho, dijo por satisfacer las demandas de profesores y apoderados. La autoridad aclaró que el problema está radicado entre el sostenedor y quienes desarrollan la manifestación, lo cual escapa a las soluciones planteadas por el Ministerio de Educación. Escapa a soluciones desde el punto de vista del pago de los servicios básicos y de deudas previsionales. En estricto rigor, nosotros como mesa técnica que se acercó para asegurar que los recursos que se entregaban a través del FAEP iban a alcanzar hasta no tener problemas durante el transcurso del año, en el cual se hicieron unas modificaciones a este convenio, donde las partes entienden que ese trabajo técnico nosotros lo realizamos, hubo un acuerdo generalizado en ese sentido, la respuesta del tema inmediato, del retorno a clase, lo tienen precisamente el sostenedor y los trabajadores. En relación a los docentes y asistentes de la educación que iban a ser despedidos, Baeza dijo que también es un tema entre el sostenedor y los profesores, ya que existía un acuerdo que al parecer no se ha concretado. Dentro de los correos que hemos recibido por parte del sostenedor, en este caso del municipio, había un comunicado para los directores de establecimientos que en la medida que ellos se reincorporaran a clase, a partir del lunes, se iban a iniciar el día miércoles las recontrataciones, que es un tema que obviamente es de responsabilidad del sostenedor, en este caso del empleador, y los docentes y los asistentes de la educación. El Cereme agregó que es urgente lleguen a un acuerdo y los escolares regresen a clases, ya que éstas no se van a recuperar con la cantidad de contenido necesario, por lo que el tema debe ser resuelto a la brevedad.